Te hace acercar sin pecado entre un manto de pasiones Y cuando lo tengo enfrente, yo no sé cómo explicar lo que de verdad se siente Y es como si detuviera a ti el tiempo de repente Y hasta la voz se me quiebra cuando te tengo delante Y siento un escalofrío cuando el viernes por la tarde vuelvo a llantar ¡Ale, ale! Son miles de corazones con un solo pensamiento Con un solo pensamiento son miles de corazones Con un solo pensamiento son miles de corazones Con un solo pensamiento Que es llenar hasta el rocío Al paso de una hermandad que viene haciendo el camino Y entre lágrimas rezarle al sin pecado divino ¡Ale, miña, guapa! Y hasta la voz se me quiebra cuando te tengo delante Y siento un escalofrío cuando el viernes por la tarde vuelvo a llantar ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Cómo le voy a callar! ¡Cómo le voy a callar, Pedro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vámonos! 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 Se hace la voz del silencio y se le reza una salve Y se le reza una salve Se hace la voz del silencio Y se le reza una salve Se hace la voz del silencio Y se le reza una salve Es huelva como un suspiro Que se escapa desde el cielo Es un sentimiento vivo Es un querer y no puedo Dejarte de ver rocío ¡Vámonos! 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 Y hasta la voz se me quiebra Cuando te tengo delante Y siento un escalofrío Cuando el viernes por la tarde vuelvo a llantar ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! va a ser choquero, maismeño y rociero, hermano y buen peregrino, es la medalla en el pecho de la vida de Rocío. Y hasta la voz se me quiebra cuando te tengo delante y siento un regalo mío, cuando viernes por la tarde, vuelvo a la tarde. Vuelva, 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 vuelva.